Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7.31 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura actual es de 24 grados centígrados. Tenemos vientos del este a 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 57% y la presión atmosférica marcando 1.013 milibares. Por el día de mañana viernes, tanto que no se espera, estará dominando un cielo mayormente nublado, pronóstico de precipitaciones con tormentas eléctricas. La mínima será de 17 y la máxima se elevará hasta reportar los 27 grados centígrados. Cabe señalar que estas lluvias llegarán en el transcurso de la tarde acá en nuestra ciudad. El día sábado, domingo y lunes seguirá dominando el cielo mayormente nublado. Incluso el día martes continuaremos con inestabilidad, pronóstico de precipitaciones. Sin embargo, los valores de temperatura seguirán muy agradables. Mínimas entre 18 y 19 y valores máximos desde los 26 hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Podemos apreciar al frente frío número 51 que se localiza extendido desde el norte del estado de Chihuahua hacia el norte del estado de Coahuila. Este sistema frontal continúa avanzando hacia el sureste y de momento se encuentra interactuando con un canal de baja presión extendido desde la mesa norte hacia la mesa central y además una corriente en chorro que abarca los estados de la mesa norte. Esto da lugar a condiciones de cielo inestables, pronóstico de precipitaciones de ligera a moderada intensidad. Incluso estas lluvias posiblemente vengan acompañadas de tormentas eléctricas y se estarán registrando sobre los estados de la mesa norte. Tenemos también el frente frío número 50 con características de estacionario. La masa de aire frío que impulsa este sistema frontal sigue afectando ya que se encuentra interactuando con la entrada de humedad que viene tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, dando lugar por supuesto a condiciones de cielo inestables. Un cielo de completamente cerrado a mayormente nublado, pronóstico de lluvias de moderada intensidad, lluvias que vienen acompañadas de tormentas eléctricas y que principalmente se estarán registrando en los estados de la mesa central y al sureste de la República Mexicana. Para el día de mañana el frente frío número 51 estará abarcando los estados del noreste y se prevé que el día sábado también alcancen los estados del oriente del país. Continuaremos también con condiciones inestables, pronóstico de precipitaciones a lo largo de este fin de semana. Mientras tanto el día de mañana en Acapulco se espera una condición de cielo completamente despejada. Su máxima alcanzará los 35 grados. En Veracruz mayormente nublado al igual que en Saltillo y en McAllen, pronóstico de precipitaciones. Gracias al frente frío número 51, las temperaturas máximas oscilando desde los 22 hasta reportar los 29 grados. En Chihuahua mayormente nublado con una máxima de 27 grados. Gracias a la entrada de humedad que viene del Océano Pacífico se pronostican lluvias también en los estados del noroeste del país. Sin embargo los valores de temperaturas seguirán elevados. Máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados. Inestabilidad también presente en el DF y en Oaxaca para el día de mañana con valores máximos entre los 27 y los 30 grados. En la región de Texas se pronostica un cielo parcialmente nublado tanto en San Antonio, Laredo como en Houston. Mínimas entre los 11 y los 17 valores máximos desde los 25 hasta reportar los 29 grados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 y cuarto. La puesta será a las 8 con 4 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 12 horas con 49 minutos. Y nuestra próxima fase iluminar les recuerdo dará cambio este martes 22 de abril a las 2 de la mañana con 52 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, siga con nosotros muy bien informado aquí en las noticias.